¡Hey! ¿Qué tal, parceros y parceras? Como lo vieron en el título de este video, vamos en este momento para el autódromo de Tocantzipá. ¡Toma mi puerta, parcero! ¿Bien o no? ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Cómo vas, parcero? Bien, por aquí ya saliendo de Zipaquirá... ¡Ay, qué mano de huecos! Vamos entrando al autódromo de Tocantzipá. Hoy hay día de prácticas y les tengo una sorpresa muy grande para todos hoy. Bueno, vamos a ver qué nos trae este loco. Me vine de Medellín con él. El parche ha estado genial, el hotel brutal, la atención buenísima. Bueno, vamos a ver, parceros, ya volvemos a hablar. Hablamos otra vez cuando estemos en el autódromo. Bueno, parceros, ya estamos en el autódromo, pero aquí está Tomás calentando la moto. ¡Toma, parcero! ¿Listo? Calentando todo para hoy. Sí, yo no estoy listo, el que tiene que preparar es otro que va de parrillero. Voy de parrillero, parche, pero no traje protecciones, no traje nada. Yo le presto todo, pero tenemos que parar de 200 hoy. No sé, no sé ni qué hacer, estoy muy asustado. Pues obviamente monta de parrillero, obviamente ha alcanzado esa velocidad, pero no sé, con Tomás es otro cuento. O sea, los que hemos tenido el placer de ver a Tomás andando en el autódromo, sabemos que es otro nivel y sabemos que es otro precio y que es una cosa loquísima, pero bueno, vamos a ver, yo sé que yo me lo voy a medir, yo me le mido, yo sé que yo me le mido a todo. Vamos a ver, vamos a darle, parceros. Ay, parceros, sí asagrado, después que me dieron 200 km por hora de parrilla, ahora sí asagrado. Tomás, venga pues, hermano, usted qué sabe de esto, cuando usted está asustado, usted se asusta antes de las carreras. Claro, todos los pilotos sentimos nervios. ¿Qué haces para que te quiten los nervios? Necesito hacer algo, Tomás, que estoy nervioso, weón. Nada, respire profundo y ya se pone el casco, ¿qué más va a hacer? Bueno, hágale pues, vamos a ver, parceros, sí asagrado, sí asagrado. Les cuento que es una sensación bacana, el ambiente del autódromo es genial. Nuevamente agradecerle a todos los patrocinadores del Reluco Motor, a la gente de Apolo, a la gente de Casco GC, a la gente de Pygmalion, a todos los patrocinadores, parceros, pero especialmente en esta ocasión, quiero agradecer a este loco, quiero agradecer a ese loco que está ahí, a Tomás. Qué gran parcial que me ha invitado, se ha portado conmigo de una manera genial. Ha sido un gran apoyo, ha sido una persona que se ha portado de la mejor manera conmigo y me ha demostrado más que el gran piloto que es, la gran calidad humana que tiene este parcero, así que por favor, si usted está viendo este video, ayúdeme y váyase para las redes sociales del parcero. Aquí en este momento le están apareciendo en pantalla. Bueno, ya estoy listo, la motora está lista, ya vamos a salir, ay Dios mío, ay Dios mío, ya vamos a salir, bueno señores, fuímonos. Tomás, fuímonos, 200 por hora mínimo. Vaya forma de entrar por primera vez al autódromo de Tocancipá señores, de parrillero con este numerito que están viendo ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosa loquísima, loquísima, loquísima esta vuelta. Este parcero es un crack, es un palidoso. ¡Dios mío, estoy temblando! Uy, parce, vea, me acaba de bajar. Una cosa loquísima, una cosa impresionante. El parcero me permitió vivir esta gran experiencia. Dios te pague, Tomás. Estamos buenos. Bueno, parce, pasamos buenísimo. De locos, tu atención, todo, la montada. Una experiencia que seguramente mi vida nunca se me va a olvidar. Dios te pague, Tomás. ¿Cómo te sentiste conmigo atrás? No sé, no, muy bacano. Aquí está, ¿cómo vas a decir? Para dar otra vueltecita, que ya la gente está viendo el autógrafo. Parce, brutal, brutal, brutal. Dios te pague, Tomás. Vea, si usted está viendo este video, hermano, usted tiene que ir a seguir a ese loco. Vaya, sígalo, aquí están las redes sociales del parcero. Aquí, aquí. Ahí están las redes sociales del parcero, para que sea la rodadita, para que lo siga. Y espero que les haya gustado tanto este video. Si les gustó, por favor, apóyeme compartiendo. Por aquí está Leopardo, siga el canal de El Parcero. ¿Qué más, amigos, bien o no? A 200 con Tommy. Se ve la experiencia. Bueno, ya saben. Que Dios los bendiga, parceros. Y les deseamos un millón de kilómetros. Y ahí nos vemos. ¿Qué hubo? ¿Cómo te fue? Excelente. Fui rico, muy chévere. ¿Cómo te sintió? Muchos nervios, pero mucha adrenalina. ¿Qué hubo la parte más dura? Las curvas, cuando coge las curvas así seguidas, se siente el bajón tenaz. ¿Cómo se ve el piso? Cerquita. ¡Más! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Qué experiencia! me han dado en este momento una cosa impresionante una cosa INPRESIONANTE ¡Gracias, Camisa, Camisa! Para vosotros nos ayudamos ¡Suscríbete!